Yo nunca podía olvidarte Yo nunca podía olvidarte Siempre quisiera tenerte Siempre quisiera tenerte Por el cariño que tengo Yo no quisiera perderte Todas las noches te sueño Todas las noches te sueño Que tus labios voy besando Que tus labios voy besando La tristeza me atormenta La tristeza me atormenta Tan solo en ti voy pensando Tan solo en ti voy pensando Y que bonito baila Su carnavalito Eularia Terrones En Santa Rosa de Maná ¡Góstate! Por tu bonita sonrisa Por tu bonita sonrisa Y tu carita rosada Y tu carita rosada Me tienes ilusionado Me tienes ilusionado Tú serás mi enamorada Tú serás mi enamorada Tú me quieres Yo te quiero Y así los dos nos queremos Ven a mi lado Amorcito Muy pronto Nos casaremos La pura verdad Cholito Santa Rocino Cuando el amor Es correspondido Termina en el altar Tú me quieres Yo te quiero Y así los dos nos queremos Ven a mi lado Amorcito Muy pronto Nos casaremos Eso, eso, eso Vamos Vamos Cholito Santa Rocino Música ¡Gracias!